Vamos, comenzamos esta edición con esta triste noticia, estamos viendo imágenes de este accidente que ocurrió, perdón, este siniestro fatal, donde murieron cuatro personas, como te decíamos, esto ocurrió en el anochecer de este domingo, un choque frontal entre un auto y un camión y luego un utilitario. El siniestro ocurrió en cercanías a Villa Libertador San Martín y las víctimas son oriundas de la localidad de Crespo. En principio se informó que colisionaron de frente un auto y un camión y luego se amplió esta información para mencionar que habían participado varios vehículos. El siniestro vial tuvo lugar anoche en cercanías a Libertador San Martín, en jurisdicción del departamento Diamante, a la altura del kilómetro 31 de la ruta 131. Vamos ahora a una comunicación telefónica para poder ampliar esta información. Exactamente, le damos la bienvenida al subcomisario Gastón Galeano de Villa Libertador San Martín. Buen día, soy comisario Galeano Gastón de la Comisaría Libertador San Martín del departamento Diamante. Bueno, mucho gusto Galeano, lamentable tener que comunicarnos por esto. ¿Nos puede dar precisiones de cómo sucedió el accidente? Sí, en la noche de ayer alrededor de las 20 horas tomamos conocimiento a raíz de llamados telefónicos informando sobre un accidente tráfico en la ruta 131, a la altura del kilómetro 31. Para precisar, ¿cuál es la ruta 131? Para la gente que nos está mirando de toda la provincia de Santa Fe. Así es, es la ruta interna que comunica la localidad de Libertador San Martín y la localidad de Cresto. Claro. En principio, cuando arribamos al lugar, se puede observar que en el siniestro interviene un camión Ford Cargo, el cual transportaba cajones de plástico de pollo sin carga, dirigiéndose hacia esta localidad de Libertador San Martín. Luego, asimismo, se puede precisar que el vehículo Fiat Palio, donde por razones que se tratan de determinar, pierde el control del vehículo, obstruyendo la vía y produciendo el accidente. Donde los ocupantes del mismo, en su gran mayoría, fallecen en el lugar, quedando solamente una sobreviviente. ¿Cuántas personas se trasladaban en el Palio? En el vehículo Palio se trasladaban cinco personas, de los cuales tres eran familiares, directos, y uno tenía una vinculación sentimental. Ajá. Era una madre de 43 años de edad, acompañada de sus dos hijos y un amigo. ¿Quiénes son las personas que mueren, digamos, de estos cinco personas que iban en el Palio? Hablamos ahora de cuatro muertos. Es así, cuatro personas fallecidas en el lugar. La única sobreviviente es la hija de la familia Cluster, de 20 años de edad. ¿Y dónde trae? Se encuentra en este momento en el hospital de Crespo, en un estado reservado. Usted decía, el Palio pierde el control y choca de frente con el camión, ¿es así? Digamos, no se sabe qué le pasó. ¿La señora de 43 era la que manejaba el auto? Así es, la señora de 43 años era la que manejaba el vehículo. Y bajo la intervención de la Fiscalía de Diamante, el personal de gabinete criminalístico y demás, personal policial, se trata de establecer la forma y la circunstancia en que sucedió el siniestro. Ajá. No se puede determinar en forma precisa, ya que está todo bajo tarea investigativa. Sí. Le pregunto, en el tramo en donde se ve que tanto bomberos como personal policial estuvieron trabajando en horas de la noche, ¿cómo es el estado de la ruta en ese kilómetro, en el kilómetro 31, subcomisario? No, el estado de la ruta es normal y es bueno. Lo único que carece es de iluminación, pero como todo el trayecto y el tramo de la ruta. Eh, comisario, nos decía usted que este camión por cargo iba hacia Libertador San Martín. ¿Hacia dónde se dirigía el palio? El palio estaba regresando hacia su localidad, que era la localidad de Crespo. La mayoría de los fallecidos son de esa localidad. O sea, pero ¿de dónde venía? ¿De Villa Libertador? Venía de Villa Libertador en dirección a la localidad de Crespo. ¿Se sabe las velocidades a las que circulaban ambos vehículos? Eh, como le manifesté, la Fiscalía determinó a raíz de las pericias el secuestro de los tacómetros y el GPS del camión. Asimismo, se determinó la intervención del perito mecánico en el vehículo del Port Palio para luego determinar en las pericias las causas del siniestro. ¿El camionero que se estaba trasladando también viajaba solo? ¿Cuál es el estado? El camionero viajaba solo, pero se determina por la Fiscalía de Diamante que se realice la extracción de sangre y orina y una correcta identificación, quedando supervitado a la causa en cuestión. Luego los cuerpos fueron y están siendo entregados a sus respectivos familiares. ¿No hay nadie que esté detenido, demorado en esta situación? No, no, no hay ninguna persona detenida a raíz de que se evidencia que es un accidente fatal y luego se determinarán las responsabilidades. Claro, la crónica policial, comisario, habla de un tercer vehículo, de un utilitario, no sé qué rol lo ocupó dentro de esta tragedia. Sí, el utilitario no tuvo intervención en el accidente, sino que pos impacto el vehículo venía atrás del camión, colisiona con el mismo, no sufriendo lesiones de gravedad. ¿Hay testigos de esta tragedia? Los testigos se están determinando y están anexándose a la causa. Pero hay testigos, digamos, gente que pudo visualizar cómo sucedió el accidente. Sí, el tramo y la intervención fue a raíz de varios llamados donde intervinieron varias personas. ¿Y con qué panorama se encontraron cuando llegaron a este lugar? Muchas veces la policía, incluso los bomberos, tienen que trabajar muchas horas para poder rescatar los cuerpos. Le pregunto por las condiciones en las que vemos las imágenes de cómo quedó el auto. El palio realmente quedó totalmente destruido. Sí, así es. Las condiciones fueron bastante complicadas. El personal del bombero tuvo que trabajar mucho tiempo, alrededor de tres horas en el lugar, para poder resguardar a la sobreviviente. Asimismo, el impacto fue fatal y el lamentable fallecimiento de las cuatro personas. Esto ocurrió al anochecer de ayer domingo. Entendemos que ahora la ruta ya está totalmente liberada, ¿subcomisario? Sí, así es. En hora de la madrugada, alrededor de las tres de la madrugada, se liberó la ruta en su totalidad, despejando los vehículos y normalizándose el tramo. Bueno, Galeano, le agradecemos. Imaginamos que en estos momentos la ciudad de Crespo debe estar conmocionada. Hablamos de cuatro personas, son yundas todas de la localidad. Estamos hablando de gente muy joven también, ¿no? Así que entendemos que es una tragedia realmente, ¿no? Para toda una ciudad, para varias familias. ¿Se sabe cuándo brindarán el parte de la joven de 20 años que está en Crespo internada? ¿Su comisario, para finalizar? El parte, según lo que nosotros tenemos entendido, estaría estable. Pero en estado de reserva. Eso queda criterio a resguardo de la evolución del cuadro de salud. Bien. Subcomisario Castión Galeano, muchísimas gracias por su tiempo y por la información que nos ha brindado en este comienzo de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muy triste realmente, ¿eh? Muy triste. Y ahora tenemos que seguir con...